El objeto más lejano del universo. Javier, ¿cuál es el objeto más lejano del universo y cómo se puede saber semejante cosa? Sabes que este récord pasa como con todos, se va cambiando año a año. Por el momento la foto que tenemos del objeto que está más lejos del universo es una foto que nos hizo el telescopio espacial Hubble. Pero ves que en esta imagen hay un montón de galaxias, se trata de un campo profundo, estamos viendo objetos que están a más de 12.000 millones de años luz. Lo que pasa es que uno de ellos todavía está más lejos, está más lejos y no lo habríamos podido ver si no fuera, no ya porque tenemos un gran telescopio, sino porque teníamos una lupa adicional, una lupa adicional que es este cúmulo de galaxias que está aquí cerca, en la foto. Esto es lo que se llama una lente gravitacional, es un fenómeno de la relatividad general de Einstein que hace, de la misma forma que esta lupa amplía la luz de los objetos que están detrás, pues este cúmulo de galaxias funciona en esa escala haciendo que la luz de este objeto pequeñito, que es una galaxia que vivió cuando el universo tenía unos 200 millones de años, esté precisamente llegándonos hasta nosotros y la vemos con nuestro telescopio. Igual que la lupa, lo que hace es los rayos que vienen de un lado, reunirlos de nuevo, los concentra, exacto. Eso hacen ese conjunto de galaxias. Exacto, las lentes gravitacionales habitualmente... Hacen el mismo papel, de reunir rayos que salían para otro lado, los vuelve a reunir y justo, casualmente, ahí está la Tierra y se puede ver eso de otro lado. Y esa es la estrategia que nos permite, nos ha permitido encontrar objetos, pues eso, que vivieron cuando el universo era muy joven, es decir, que están lejísimos. ¿Y de esta manchita roja se saca algo en claro? Bueno, es lo que están intentando. Están intentando observar qué es eso que estamos viendo ahí. Posiblemente las primeras galaxias con las primeras estrellas que vivieron en el universo.